La cirugía mínimamente invasiva El objetivo es el mismo que la cirugía abierta para las deformidades del antes bien que pueden ser un juanete, lo que técnicamente se llama alus valgus puede intervenirse cualquier deformidad de los dedos menores dedos en martillo, dedos en garra, dedos en mazo también para el juanete desastre que técnicamente se llama quintus valgus y para una patología muy frecuente y que hasta hace no mucho era difícil de tratar que es la metatarsalgia Todo ello se puede realizar mediante cirugía percutánea que hasta hace algunos años se realizaba por cirugía abierta con unos resultados bastante buenos y se están consiguiendo los mismos resultados con la cirugía percutánea Con respecto a la cirugía abierta los beneficios son bastante considerables Primero, no hay una cicatriz, no necesita cirugía con una disección de partes blandas y eso conlleva que el dolor, el posoperatorio inmediato es muchísimo menos doloroso Al no tener cicatriz desde el punto de vista también estético es muy importante en la inmensa mayoría de los casos no utilizamos material de osteosíntesis con lo cual es una cirugía que desde el punto de vista económico también considerablemente mejora y hay una cosa que el paciente agradece mucho y es la recuperación funcional desde el primer momento El paciente puede salir andando con su zapato posquirúrgico desde el mismo momento de la cirugía sale de la mesa de quirófano andando La cirugía percutánea tiene que ser realizada por cirujanos con experiencia En España ya se lleva realizando desde hace algunos años y poco a poco es mayor la cantidad de cirujanos ortopedas que realizan esta técnica pero la curva de aprendizaje no es detenible, es una curva de aprendizaje larga y necesita muchos pacientes para poder hacerla con una cierta garantía En el hospital Quirón Salud de Ciudad Real llevamos ya varios años realizando esta técnica se realizan prácticamente semanales pues alrededor de 3-4 se ha incrementado desde el inicio de una forma casi exponencial se hacen todo tipo de patologías del antepie se empezó por hacer el alubalgus, el juanete pero ya todas las deformidades y todas las alteraciones del antepie prácticamente se pueden realizar con la cirugía percutánea